La canción se la dejó nuestro franchesca Que siempre pitea y está andando de la onda Hoy día nos tocamos a nuestro sol de calle Nos tocamos a nuestro sol de radio Y nos tocamos a nuestro sol de la fazoría Nos tocamos a nuestro sol Hoy día nos tocamos a nuestro delgiva amoros nacemos y community Hacemos Y en él me lo wit remos Están teniendo a disimular A los frutas que no se han perdido Viviendo en la pastilla Te encuentro sin salida Sentida con la perdida Pero sería mi capacidad ideal Viviendo en la pastilla Están teniendo a disimular Están teniendo a disimular Están teniendo a disimular Muchas gracias En verdad esperamos que esto sea tan increíble Si querés agradecer realmente Yo soy Marieli que está ahí Ella no, que está ahí Míralas, todos, todos, míralas Están teniendo a todos Todos chavos, todos chavos Marieli y yo Están teniendo a la banda Sí Nada, otra vez, otra vez Oigan, esto es lo que me